Segundo método en cero Dale Para el Chaco de Zahorralde La primera, voy a ver Dale Sí, dale, dale Bueno En tres, dos, uno Vamos Enfermedad en la piel en la que sufren todos los hinchas de Newell Lepra Deformación de la carretera en la que sí o sí tenés que girar dentro de un círculo para retomar tu camino ¿Cómo, cómo? No tengo Deformación de la carretera en la que sí o sí tenés que girar dentro de un círculo para retomar tu camino Podés pasar si querés Paso, paso Se usa en la radio para relatar y los usan los cantantes para cantar Puede ser de mano o de vincha, a través de él se decodifica y aplica el sonido Amplificador, micrófono Perfecto, la más grande de la familia sirve para servir la sopa Cuchara, cucharita y... Cucharón Perfecto, el agua está compuesta por miles de ellas Y se dice de que cada una es igual a la otra Si andás mal de la vista te las pones en los ojos Sí, la gotita para... Perfecto Delefe y Julito son claros ejemplos de ella En un rosario están en la finalización ¿Cómo, cómo? Paso, paso por una de las cuestiones Perfecto Nunca sabés dónde lo ponés Pero es tan necesario para cambiar de canal en la tele, para poner la play o para ver Netflix Control remoto Perfecto La comida favorita de todos los argentinos Carbón, parrilla, amigo, sinónimo de un buen Asado Perfecto Vehículo típico de carga o de campo, con ruedas gigantes Tal vez de chicos no íbamos con subidos aún Tractor Perfecto Parte del cuerpo que conecta la cabeza con el torso Lo abrigamos con polares, chalinas y bufandas Cuello Perfecto, perfecto, perfecto No me dejan mentir Un minuto 28 para el Chaco y Cerralde 8 de 10 Muy bien, muy bien La verdad que muy bien La 6 que era del sur, del eje y Julito son claros ejemplos de ella En un rosario hasta en la finalización era la cruz Ah, mirá Y la 2 que era deformación de la carretera en la que sí o sí tenía que espirar Era rotonda Rotonda, claro Sí, se me quedó en esa 8 de 10 en un minuto 28 Está muy bien Es un buen puntaje Así que bueno Aprobamos Está aprobado el mini parcial 8.50